Bueno, ayer nos quedamos hablando sobre la ley de Coulomb que es la ecuación que me permite medir cuál es la interacción que hay entre dos partículas cargadas en el vacío y que están a una distancia R entre sí vimos que esa fuerza puede ser de atracción o de repulsión y pues bueno, la idea de hoy es que vamos a aplicarlo en algunos problemas y pues conocer cuáles son los detalles para la solución de estos ejercicios Bueno, aquí si ustedes notan esta ecuación está únicamente para dos cargas estas cargas, esta pareja de cargas experimenta una fuerza de atracción o repulsión pero si nosotros colocamos más de una carga por ejemplo, imaginando que aquí hay una carga positiva que hay una carga negativa y aquí hay una carga positiva más o menos simulando un triángulo cada carga está en las esquinas del triángulo entonces, ¿cómo haríamos para calcular? llamémosle a esta la carga 1 a esta la carga 2 y a esta la 3 ¿cómo haríamos para calcular la fuerza que ejercen todas las cargas sobre Q1, por ejemplo? esta sería la pregunta que nos hacemos podemos definir aquí un valor R12 aquí un R23 y aquí un R13 de manera que pues para esta situación habría que utilizar la información del triángulo como ser los ángulos los lados del triángulo para poder saber cuál es esa fuerza entonces, aquí es donde entra una generalización de la ecuación anterior y a esto se le conoce como el principio de superposición a ver si recuerdan un poco el primer parcial cuando vimos la superposición de ondas entonces veíamos que ese principio de superposición me decía que la ecuación de onda de la onda resultante pues iba a ser la suma vectorial de las ecuaciones de onda de las ondas originales o las ondas que provocaban esa esa superposición entonces algo similar aquí la única diferencia que ahora estamos tratando con vectores y no con escalares como en el caso de la función de onda entonces entonces si yo quiero calcular un F total sobre una carga Q lo que tengo que hacer es una sumatoria de las fuerzas que ejerce cada una de las cargas sobre Q con la 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 observación de que esta es una sumatoria vectorial entonces eso implica que tengo que usar las técnicas de sumatoria de vectores para poder encontrar la fuerza que se termina o las 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 Gracias. 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 Para encontrar la resultante de las fuerzas, pues necesito hacer todo el proceso de sumatoria de vectores, descomponer los vectores en sus componentes X y Y. Normalmente vamos a trabajar en coordenadas cartesianas bidimensionales. Y luego, pues ya encontrando las componentes, pues sumar componentes en misma dirección y luego encontrar, pues magnitud y dirección de el vector. Vamos a buscar algún ejercicio aquí del libro para poner en práctica esto. Vamos a ver el libro. Ok, en el capítulo, este es el tomo uno, el volumen dos. Capítulo veintiuno. A ver. Ok, estamos en la sección veintiuno punto tres. Ok, creo que podemos hacer este problema. No, vamos a ver el número quince. Me entiendo aquí. Ok, paso con la captura que puedo decir. Gracias. No, creo que no. Tiene que ser uno más simple. Bueno, creo que me voy a inventar uno yo mejor. Bueno, vamos a trabajar entonces con este que me inventé aquí. Vamos a poner que R12 y R23 son 20 centímetros. Y vamos a identificar los valores de carga. Vamos a decir que la carga 1 es de 5 microcolumn. Q1. Que Q2 es de menos 4 microcolumn. Y que Q3 es de 10 microcolumn. Entonces aquí tomen en cuenta que se utilizan los prefijos del sistema internacional. Micro es del orden de 10 a la menos 6. Nano es del orden de 10 a la menos 9. Son los que más utilizamos. Estos son prefijos del sistema internacional. Muy bien, entonces voy a traer esta figura para abajo. Y tengo que tomar de referencia la carga sobre la cual quiero calcular la fuerza. En este caso yo marqué que sería Q1. Entonces es esta carga de la izquierda. Por lo tanto, lo que tengo que hacer en principio es generar las interacciones que hay de esa carga con cada una de las otras. Entonces primero la carga 1 con la carga 2. Si notan, ambas son de signo opuesto. Son de signo opuesto. Por lo tanto, entre ellas lo que existe es una atracción. Así que vamos a usar un poco más grande. Vamos a usar un 30. Entonces va a haber una atracción entre ellas. Y vamos a tener un vector aquí. Que va a ser el vector de atracción de la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Y entre la carga 1 y la carga 3 hay una repulsión. Entonces eso va a generar sobre la carga 1 una fuerza que va a tender a alejarla. Entonces esta fuerza se va a llamar F31. La fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1. Y esta fuerza se va a llamar F21. La fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Bueno, entonces si sacamos aparte esto en un sistema de coordenadas centrado en la carga de referencia que es la carga 1. Entonces vamos a tener un vector hacia acá. Que sería F21. Y aquí va a haber un ángulo que le voy a llamar θ21 también. O sea, es el ángulo que se genera entre la carga para la fuerza 2,1. Y voy a tener aquí otra fuerza. Que sería F31 que está a un ángulo de 180 grados. Entonces, bueno, de lo que se trata es que yo haga una suma vectorial. Es decir, F total. Es igual a F21 más F31. F21 más F31. Entonces, hay que hacer siempre la aclaración de que esta es una suma vectorial. Y no me voy a cansar de repetir eso. Porque un error frecuente en los exámenes. Es que, pues, omiten la parte vectorial y suman como que si fueran escalares. Como que estuviera sumando 5 más 8. Como que estuviera sumando 2 más 1. Y eso no puede ser así con los vectores. Recuerde que los vectores le va a aplicar una técnica de sumatoria de vectores. Es decir, una técnica ya sea gráfica o una técnica analítica. En este caso, nosotros por precisión preferimos. Y, bueno, nos ahorra también tiempo. Usamos una técnica analítica. Que es la suma de componentes. Bueno, lo primero que implica una suma vectorial por componentes. Es encontrar la magnitud y la dirección de cada uno de ellos. O sea, que lo que yo necesito primero es escribir el vector f2.1 en forma de componentes. O sea, f2.1 en x. Más f2.1 en y. Es decir, escribirlo en forma de componente. Y aquí, de lo que se trata es que usted calcule estas componentes. Y lo mismo para f31. F31 en x más f31 en y. Y entonces después. Esta es como la suma que nos enseñan en la escuela. La suma vertical. Es decir, voy a sumar la componente en x con la componente en x. Y la componente en y con la componente en y. Y esto me va a dar un vector resultante. Donde voy a tener un vector resultante en x con componente en x. Y una componente en y también. Entonces, y ahí ya termina, digamos, el proceso de suma. Entonces, lo primero que debo de hacer es encontrar esas cuatro componentes que están ahí. Entonces, yo siempre voy a recomendar. Para la solución de los problemas. Siempre voy a recomendar. Que los ángulos sean medidos para todas las fuerzas. Desde la referencia natural que hemos definido. Es esta de aquí, ¿no? Cero grados. De aquí. Y medirla. En contra de las manecidas del reloj. En forma antihoraria. Medirlo de forma antihoraria. Entonces, el ángulo teta 21. Es un ángulo que está en el primer cuadrante. O sea, está entre 0 y 90. Y el ángulo teta. Que no lo escribí aquí. Pero implícitamente se sabe que está aquí. F31. Teta 31. Pues son 180 grados. Medido desde la referencia natural. Entonces, necesito los ángulos. Para poder descomponer un vector. Necesito su magnitud y su dirección. Muy bien. Entonces, las direcciones. Entonces, lo que implica es que tengo que encontrar teta 21. Para encontrar teta 21. Noto que aquí se me va a formar. Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Entre. Entre el. La carga 1. La carga 2. Y la mitad de la base del triángulo. Es decir, aquí tendría yo. R. 1. 2. Aquí tendría. R. 1. 3. Entre 2. Y pues el lado opuesto realmente no. No me interesa. Porque con dos lados que tenga el triángulo. Pues ya puedo encontrar. El ángulo. Y este es el ángulo teta 21. Entonces, puedo usar una función trigonométrica. Que es coseno. Sería el coseno. De teta 21. Es el lado adyacente. O sea, R1. 3. Entre 2. Entre la hipotenusa. Y entonces el ángulo. Sería el coseno inverso. De. Ok. ¿Cuánto da ese ángulo? Sé que muchos estarán pensando. Hay una manera más fácil de hacer esto. Hay una manera más fácil. Entonces, vamos a ver si hay alguien que pensó esa otra manera más fácil. De encontrar ese ángulo. ¿Cuánto da ese ángulo? ¿Cuánto da ese ángulo? ¿Qué tipo de triángulo es ese que tengo ahí? Se le escuchó entrecortado. Isócele. Correcto. Es un triángulo isócele. Es un triángulo isócele. ¿Y qué pasa con los ángulos en el triángulo isócele? ¿Cómo son los ángulos? ¿Habrán dos ángulos iguales y uno diferente? Correcto. Correcto. Esa es otra manera de ver. Normalmente podemos. utilizar la geometría del triángulo para poder encontrarlo, ¿no? Entonces, recuerden los valores. R. R1, 3. Son 30 centímetros. Entonces, sería el coseno inverso de 15. Entre 20. ¿Cuánto da eso? A mí me queda 41.41. Igual a mí. 41.4 grados. Ok. Entonces, ahora... Ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos los ángulos, ya que tenemos los ángulos, pues lo que vamos a hacer es hacer la descomposición. Es hacer la descomposición. Ok. Entonces, F21. F21. Sería la magnitud de F21. F21 en X. La magnitud de F21. Por el coseno de teta 21. Entonces, magnitud por coseno del ángulo. Luego, F21 en Y. Sería F21. Por el seno de teta 21. Teta 21. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo encuentro F21? La magnitud. Esto que va aquí. ¿Cómo encuentro eso? La magnitud del vector. La magnitud del vector la encuentro por la ley de Coulomb. Sí. Ok. Entonces, uso esta ecuación. Y eso me va a permitir encontrar la magnitud. Entonces... F21 es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub cero. La carga 1 por la carga 2 entre R12. Nada más así. En forma... Omitiendo el vector unitario. Omitiendo el vector unitario porque... Pues esto es una magnitud de la fuerza. Así que, ahora sustituyo. Prefiero utilizar el 9 por 10 a la 9. Recuerden que tenía dos opciones aquí. Usar toda la sustitución. 1 sobre 4pi por epsilon cero. Que es 8.85 por 10 a la menos 12. O sustituir todo eso por un 9 por 10 a la 9. Newtons. Newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Luego multiplico. Cuidado ahí con esas barras de valor absoluto. Multiplico. Las cargas. La carga 1 es de 5 microcolom. Recordar el prefijo del sistema internacional. Por 10 a la menos 6. Y la carga 2 es de menos 4. No voy a poner el signo. Por la barra de valor absoluto. Más el signo. Ya fue incluido. Cuando usted dibujó estos vectores. Iniciales. Que son los vectores. Que son los vectores. De atracción o repulsión. O sea, en ese momento. En ese momento. Usted ya está incluyendo los signos. Así que. Si usted vuelve a meter aquí los signos. Entonces está contradiciendo su vector. Y luego esto lo divido. Entre la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado. R1.2. Es de 20 centímetros. O sea. 0.20 metros al cuadrado. Bueno. Aquí me faltaron las unidades arriba. Pero son column y column. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da este vector? ¿Cuánto da este vector? 4.5. A mí también. 4.5. Sí. Sí. Así. Sin más. 4.5 newtons. Newtons. Ok. Bueno. Entonces ahora. Tiene que poner aquí. 4.5 newtons. Por. El coseno. De. 41.4 grados. 4.5. 4.5 newtons. Por el seno. De 41.4 grados. Bueno. Vayan calculando esos dos. Mientras yo. También voy escribiendo aquí. ¿Cómo quedaría la otra fuerza. ¿Qué sería? F31. 1 sobre 4 pi. Epsilon sub 0. La carga 1. Por la carga 3. R. 1.3. Sería 9. Por 10 a la 9. La carga 1. 5. Por 10. A la menos 6. Y la carga 3. 10. Micro color. 10. Por 10. A la menos 6. Entre. La distancia 1. 3. ¿Qué era? ¿Cuánto? 30 centímetros. Ok. ¿Cuánto dieron las componentes de F21? 3.38. ¿Cuánto? 3.38. 3.38 newtons. La componente en X. Y la componente en Y. 2.98. 2.98. 2.98. Gracias. Y ahora. Calculemos F31. Hay que hacer lo mismo que. En el caso anterior. Para F31. F31 en X. Es F31. Por el coseno. De. Teta 31. F31. 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 Seno. De. 31. La fuerza me da 5. Cerrado. 5. Cerrado. 5 newtons. Sí. Ok. Bueno. Aquí. Este es cero. ¿No? Recordar que F. Que teta 31 es. Es 180 grados. Cero. Y aquí. El coseno de 180. Pues es menos 1. Por lo tanto. Solo tengo que multiplicar. Por un menos. A F31. O sea. Sería. Menos 5. Nútons. Bueno. Ahora. Ya tengo las cuatro componentes. La. La. De F21. Y la de F31. Ahora lo que hago es esto. Que tengo precisamente. Aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda. Es. Hacer esa suma. De. Las componentes. Pues lo voy a escribir. Precisamente así. F21. Va a ser. 3.38 newtons. En X. Más. 2.98. En Y. Y F31. Pues será. Menos 5 newtons. Más. Cero en Y. Y sumo. Entonces. El F total. O el F resultante. Sería. Cuánto es. 3. 3. 3. 38. Menos 5. Negativo. Menos. Menos 1.62. Menos 1.62. Menos 1.62. No. 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 Phone 5. signos ahí que no sé. Ah, es Má, perdón. Y el otro sería negativo, creo. No, este es negativo y el otro es positivo, ¿no? Sí. Sí, sí, porque acuérdese que tenemos un vector que viene aquí en el primer cuadrante y otro vector que viene aquí en el segundo cuadrante. Entonces, lo que esto me está diciendo es que el resultante viene en el segundo cuadrante, porque es en el segundo cuadrante donde la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Entonces, este sería F resultante, este sería F1,2 y este sería F1,3. Bien, entonces, lo usual es no quedarse, es no quedarse con esa forma vectorial. Esto que tengo aquí es la forma en componentes del vector. Entonces, normalmente, lo que queremos hacer es convertir esto a componentes, perdón, a encontrar magnitud y dirección. Entonces, para encontrar la magnitud, pues, el valor absoluto del vector resultante, uso Pitágoras, menos 1.62 N al cuadrado, más 2.98 N al cuadrado. Y para encontrar la dirección, pues, uso el tangente inverso de 2.98 N entre 1.62. Ayúdenme con esos cálculos. Sí. La magnitud es 3.39. 3.39 N. 3.39 N. Y la dirección. La dirección va a salir negativa, pero ese negativo lo que significa es que estoy midiendo para acá, en contra de las manecidas del reloj. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar el otro ángulo, ¿verdad? Medido de Tc. ¿Cuánto da en en el cálculo? Negativo 61.47. Ok. Lo cual habría que restarle a 180, esto, 180 menos 61.47, para tener el ángulo desde cero. O sea, puede decir esto, pero tiene que decir medido desde X negativo. Si lo quieren medir desde X positivo, entonces tendría que hacer, pues, la resta ahí. ¿Cuánto da el otro? 118.53. Correcto. Correcto. Bueno, entonces, ese es el procedimiento que hay que seguir. Vamos a repasar los pasos. Aquí empieza el problema. Este, como les digo, no es un problema de libros. Me lo inventé para no perder tiempo porque no encontré un ahí rápido que se ajustara a lo que al aplicar el principio de superposición. Ahí quería uno más completo donde tuviera que encontrar ángulos, distancias. Lo primero es aquí. Este sería, digamos, el paso uno. Paso uno. El paso uno implica que usted dibuje, bueno, no me va a caber ahí poner todo lo que es, ¿verdad? Pero ustedes en sus apuntes escriban lo que les voy a decir. El paso uno sería dibujar, porque no siempre vamos a tener una figura. Entonces, dibujar la configuración de cargas. O sea, es decir, si en el problema me describen que las cargas están ubicadas en las esquinas de un triángulo isósceles, así como en este caso, probablemente no me den la figura, solo me digan eso. La carga uno está en la esquina izquierda del triángulo isósceles, la carga dos está en la esquina superior, la carga tres está en la esquina derecha. Entonces, pues lo que le correspondería sería hacer un dibujo de la configuración. Luego, si el problema ya le da una numeración de cargas, qué bueno, si no usted identifique las cargas. No importa el orden en el que lo identifique, yo lo hice de esta manera, uno, dos y tres, pero eso es indistinto, o sea, usted puede ponerlo en cualquier orden. Y podría ser que el problema, como no lo identifica los números de las cargas, solo le diga calcule la fuerza resultante sobre la carga de cinco microcolons. o podría, si ya tiene una numeración, decirle calcule sobre la carga uno. Entonces, además de identificar con números las cargas, hay que ponerle cuál es el valor de carga de cada una. Hay que poner también las distancias que hay entre cargas, el R1-2, R2-3, R1-3. Y, finalmente, en este paso uno, lo que se debe hacer es identificar cuál es la carga de referencia sobre la que se quiere calcular la fuerza. Entonces, eso implica que usted haga interactuar la carga de referencia con cada una de las cargas que tiene, con la dos y la tres en este caso. Y que identifique cuál es el signo que hay entre ellas. Por ejemplo, R1-2 tengo una carga positiva y una carga negativa. Por lo tanto, hay una atracción. Entonces, ayer identificamos que las atracciones eran radiales y que las repulsiones eran radiales y que las atracciones eran antirradiales. Entonces, radiales significa que la fuerza tiende a alejar las cargas y antirradial significa que la fuerza tiende a juntar a las cargas. Como aquí entre 1 y 2 hay una atracción, la fuerza es antirradial, o sea, tiende a juntarlas. Solo hay dos opciones aquí, radial o antirradial. O sea, va en la línea que las une o en contra de la línea que las une. La carga 1 y 3 ambas son positivas, por lo tanto va a haber una repulsión, entonces la fuerza debe de ir radial, o sea, de manera que aleje a las cargas. Entonces, una vez identifique esas fuerzas, es conveniente, como lo dice yo aquí a la derecha, sacar en limpio esas fuerzas como para poder observar mejor cuál es la sumatoria de vectores que tienen que hacer. una vez tienen limpio las fuerzas, tiene que identificar cuáles son las direcciones de esas fuerzas, en base al ángulo c. Entonces, el paso dos sería hacer la descomposición. Este sería ya el paso dos. Hacer la suma vectorial. Para hacer la suma vectorial, usted necesita tener magnitudes y direcciones. Aquí a la derecha, yo saqué la dirección, el ángulo, el otro es intuitivo porque queda sobre el eje Y negativo, entonces ya se sabe que es 180. Y después, pues necesito las magnitudes, que las magnitudes se encuentran en la forma escalar de la ley de Coulomb, sustituye. Aquí la observación es, no ponga los signos porque los signos ya los incluyó cuando hizo el, cuando dibujó los vectores, esos vectores en rojo que tengo aquí arriba, cuando hizo esa identificación, entonces usted ya puso esos signos, no necesita ponerlos. Entonces calcula magnitudes, después ya sustituye en las ecuaciones, siempre, esto es una observación importante, siempre que usted mida los ángulos a partir del 0 en el eje X positivo, entonces no va a tener que preocuparse si la componente en X va con coseno o con seno. Siempre el triángulo que se va a formar va a ser de tal manera que la componente en X va con coseno y la componente en Y va con seno. Entonces siempre le va a quedar así como la X sería la magnitud por el coseno del ángulo y la Y sería la magnitud por el seno del ángulo. Bueno, y finalmente pues hace la suma, recordar que sumar X con X, sumar Y con Y, es bueno hacer esa figura que tengo aquí a la derecha donde identifico para dónde va cada vector y me tiene que quedar entre esos vectores me tiene que quedar el resultante. No podría ser un resultante que quede por ejemplo al lado opuesto de esos dos vectores porque no representaría una resultante. Y finalmente encuentro pues la magnitud y la dirección. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Está clara la solución de este tipo de problemas? Por mi parte sí Lick. Lick está claro. Ah, bueno, entonces, bueno, ahí vamos a quedarnos hoy porque ya no queda tiempo de hacer otro ejercicio. Espero si se los voy a asignar para que ustedes lo resuelvan o traten de resolverlo en casa y mañana lo revisamos. El problema que vamos a hacer es el número 21.15. La sugerencia de uno de sus compañeros, vamos a hacer esto un poco más frecuente. Yo les dejo un problema de tarea para el siguiente día y lo discutimos en clase. Entonces, anoten el 21.15. tres cargas puntuales están en línea me dan los valores de las cargas y de dos cargas y me piden dónde tiene que estar una tercera carga para que la fuerza neta sea igual a cero. entonces anótenlo el 21.15 y traten de resolverlo para mañana. Obviamente que lo vamos a hacer en clase pero lo que necesito es que ustedes vayan entrenando un poco para que no se les acumule mucho. Cuando dicen que los tres son colineales ¿verdad? Sí, sí, quiere decir que están ya sea bueno, en este caso como me dan la coordenada en X entonces se entiende que todas están sobre el eje X no importa si en la parte positiva o en la parte negativa bueno entonces nos vemos mañana traten de resolver el problema y si tienen alguna pregunta pues me escriben para apoyarlos que tengan un feliz día muchas gracias lince yo ¡Gracias!